Quiero decirles de manera muy responsable que solamente dos candidatos a la presidencia de la república pueden ganar. Uno se llama Andrés Manuel, que puede ganar la elección, la presidencia de la república. Actualmente va arriba en las encuestas, va muy arriba. No sabemos qué va a pasar, falta un mes de campaña o 28 días, 27 días de campaña, pero él es el que va ahorita en las encuestas.